Hola a todos chicos, soy de Hydra360X, traigo un nuevo vídeo y bueno pues si estamos aquí en The Lord of Rings, en The War in the North o La Guerra del Norte y bueno pues la verdad es que mirad, bueno, tengo ahora, he cogido una armadura, he estado toqueteando un par de cosillas porque ya sabéis que entre, bueno, fuera de cámara yo rapiñeo la verdad es que no tengo mucho tiempo para jugar, por cierto, quiero pedir perdón, de verdad, y a todos vosotros porque, de verdad, quiero pedir perdón por el hecho de que no se escuchó bien el último vídeo del audio y me jodió bastante, así que espero que me perdonéis, espero que le deis un buen like a este vídeo porque creo que se lo merece y vamos a ver que tal, vale, vamos a proceder, bueno, pues en definitiva, oh, ahí están, ahí están, vale, pues tenemos al enano que por cierto, le hemos cambiado la armadura, se ve bastante, y este tío, será desgraciado, este creo que es el líder, ah, pues no, es ese, vale vale, pues ese es el tío al que se supone que tenemos que matar, como veis la puerta está bastante bien porque es como el ojo de Mordor, o al menos, no sé si la verdad me he metido yo ahí y he dicho una gilipollez, pero bueno, ahí está vale, dice que, bueno, pues que no nos tenemos que escapar y tal ah, pues que gracioso vale, pues ahora se supone vale, pues nada, ahora va a tocar una una de lucha bastante bastante fuerte este tío cabrón lo vamos a... ¡hostia! vale, está aquí el cabrón que le estamos quitando mira, mira, esto me encanta vale, venga, vamos, 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 vamos vale vale, perfecto bueno, pues nada, chicos vamos a intentar ahora mismo y vamos a... hay un golpe fuerte, letal, letal que los destruya los destruya a todos vale, ahora vamos a ir a por el cabrón este que está por aquí por detrás uy, wow, Dios pues que hostiaco, ¿no? vale, perfecto vamos a intentar matar a este cabrón porque me interesa casi más vale me interesa más además que no le estoy dejando reaccionar no, mierda, mamata vamos a intentar ir con la elfa ahí estamos vale, perfecto pues nada, tenemos toda la vida nos han revivido la verdad es que me parece que bastante fácil este juego y además muy, muy divertido ahí estamos muerte crítica cabrón muere Dios mío, venga Dios, ya está vale bien uno menos coño, ¿y esto? vale venga vale nada en fin bueno, estamos con esto que la verdad es que le vamos a hacer bastante daño coño pues nos ha reventado, ¿eh? pero reventados bien, reventados bueno chicos espero que este episodio se escuche bastante mejor y bueno pues que más he bajado el volumen de los efectos porque la verdad es que es bastante agobiante el hecho de yo lo escucho mejor con los efectos pero es que el puto problema que hay con esto el problema que hay con los efectos es que en fin que son un poco agobiantes para vosotros por el hecho de que se oye todo absolutamente todo y además se escucha bastante bien que es una cosa que me gusta vale, han matado al al chacho este ahí estamos ataque brutal vamos, puto desgraciado venga uno menos dos menos coño, ¿y este cabrón? ahora, perfecto cinemática ya está golpe final ahora se supone que vale, daño al daño de zardo vale, pues nada perfecto a ver que cinemática wow están luchando los dos contra el tío este que además solo lucha una espada que es lo que lo que me hace mucha gracia bueno, si son las cosas no huimos de nadie y menos de ti la callo de Sauron insensatos soy la mano derecha de Sauron quemaré vuestro precioso Rivendell y haré que me traigan encadenado al perro de vuestro padre no puedes hacer nada tus conjuras han acabado mi obra solo ha comenzado ¿vos creéis que los dos solos podréis detenerme? y ahora es cuando llegan los tres que bueno vale, pues el cabrón se ha escapado oh, en un Nazgur además ahora es imposible seguirle pero yo puedo mira, está el águila madre mía madre mía bueno, las voces se escuchan bien los efectos se escuchan pero bueno no tanto Dios mío es una brujería de Sauron no es una tormenta normal Dios mío vale vete a cagar un rato deja al pobre Nazgur tranquilo que te van a freír literalmente ehm ya no lo veo espero que que sean todas las misiones en tierra porque a mí no me molaría nada hacer esto la verdad es inútil ha escapado de nosotros sí, pero no te culpo por ello fuiste muy valiente al perseguirle solo desde luego aunque quizás no era la mejor decisión ehm y ahora qué ojalá hubiéramos podido acabar con ese reptil me da la impresión de que se quedará mucho tiempo quieto ¿qué hacemos ahora? ¿a dónde vamos? por mi parte me uniría encantado a la casa de Akandau aunque tengo que cumplir con mi deber he de volver a casa e informar a mi señor Whitehear de lo que he aprendido aquí buena suerte el deber para con tu pueblo es lo primero te deseo mucha suerte Beli sí adiós vayas donde vayas hasta que tu nido de águila te acoja al final de tu viaje gracias saluda de mi parte a Elfron tu padre y adiós vale pues bueno nosotros también tenemos el deber de informar a nuestros aliados de todo lo que hemos averiguado entonces los tres debemos regresar al campamento de los montaraces en Sanford Halvarad querrá conocer nuestras noticias de acuerdo porque yo por lo menos aún estoy a las órdenes de Halvarad aunque Halvarad no necesitará tus servicios con urgencia te instaría de todos modos a regresar a Inladris dentro de poco podemos necesitar tu fuerza y tu habilidad vale vamos a preguntar por Aragorn lo mismo vemos a Frodo vale vale pues vamos a volver aquí de todos modos este es un lugar nuevo continuar vamos a continuar un poco al menos y vamos a ver que tal la verdad es que bueno el juego personalmente me está gustando muchísimo os lo voy a decir 500 veces lo estoy jugando cuando tengo un rato libre porque la verdad es que me tiro todo el puño todo el día estudiando es un asco pero bueno lo bueno los frutos de esto es que he aprobado el primer examen de la uni y que voy bastante bien hay más supervivientes aún tenemos que hacer el recuento de las bajas de la noche en que nos mandaste a ver a Aragorn pero espero que haya más supervivientes algunos están patrullando por las fronteras de la comarca incluso ahora tenemos que cumplir nuestra misión pero por desgracia muchos heridos murieron al cabo de pocos días a causa de una enfermedad maligna incluso los que tenían heridas superficiales quizás Silana pueda decirte algo más vale ahora os cuento estaba buscando desesperadamente a un hobbit cuando le vimos en Bri solo sé que su rumorea que Aragorn ha salido de Bri en compañía de cuatro hobbits de la comarca puedo suponer que uno de ellos es el hobbit que buscaba y que ahora se dirigen a Rivendell aún hay noticias peores la noche antes de que partieran unos asaltantes desconocidos atacaron el pony pisador mala señal puede necesitar ayuda yo también lo creía así pero si le persiguen Aragorn se tomará la molestia de borrar su rastro e incluso un rastreador tan experto como Eradan es improbable que le encuentre ahora quedan muy pocos montaraces aquí podría ser peligroso quedarse y si los jinetes negros regresan quizás sería mejor retirarse sería lo más conveniente si creyera que van a volver pero estoy seguro de que no han llegado tan lejos solo para sacrificar a un pequeño grupo de Dúnedain no seguiré aquí con los pocos que quedan no podemos enfrentarnos al enemigo pero tenemos ojos y oídos para controlar sus movimientos vale perfecto pues bien entonces ¿qué debemos hacer? te aconsejo que te dirijas a Rivendell Aragorn recibirá con interés cualquier noticia sobre Agandaur a lo mejor querrá encargarte otras tareas por el momento el enemigo se ha apartado de la comarca vale os cuento los hijos de Elrond me sugirieron lo mismo muy bien si es lo que deseas partiremos hacia Rivendell si habéis visto mejor puedes hacer algo por mí en el camino solo tienes que decirlo envié a dos de mis montaraces Kilaran y Luin a patrullar las riberas del río a Brandivino ya deberían haber vuelto cada vez estoy más preocupado por ellos son dos veteranos montaraces que han servido muchos años en esta región podemos estar seguros de que no se han perdido vale ¿por qué dirección tienen que volver? tenían que seguir el Brandivino en dirección norte hasta llegar al Gran Camino del Este y desde allí regresar realizando las quebradas de los nubes vale perfecto vamos a vale nada vamos a ir las quebradas están justo al norte de nuestra posición entonces iremos hacia el norte pasando por las quebradas vale personalmente creo que las cinemáticas son un poco largas te doy las gracias Ceradan es un esp... vale a ver os cuento resulta que bueno los que os hayáis visto la primera la primera digamos la primera película del Señor de los Anillos sabréis bueno yo soy un friki de las tres la verdad es que no... o sea me las he visto todas y además un cojón de veces mi preferida sobre todo es la primera porque ya sabes bueno a ver no hay tanta acción aunque a mí generalmente me encantan bueno pues este tipo de cosas por ejemplo cuando llegan a Moria y todo el rollo bueno en el caso tampoco quiero hacer spoiler porque sé que alguno no lo habrá visto seguramente os insto a que las veáis porque así vais a entender muy bien el juego deciros que que una cinemática ah no bueno deciros joder pues lo mismo de muertos bueno la cosa es que la cosa es que Frodo llega un momento en el que la primera película le digamos le hieren con una hoja vale y esta hoja bueno pues produce una serie de heridas que digamos que hacen que bueno pues digamos este se muera al bueno estos mueran por pues eso por una herida que es producida por magia negra digamos de los de los jinetes negros entonces creo que lo que ha hecho ha hecho una alusión por así decir que aquí va a haber enemigos seguro va a ser a eso entonces bueno pues no sé quiero que me dejéis vuestra opinión no me gusta nada el aspecto de esa niebla hombre no te jode ni a mi a mi tampoco me gusta vale pues nada 6 monedillas no que coño ahora hay zombies muere cabrón dios mío pero que es esta mierda pues nada vais a morir vale ahí no sé si lo veis ahora ahí estamos no son buenos la verdad vamos a ser sinceros entonces bueno no parecen malos pero tampoco parecen bueno vamos a coger dardos y monedas porque nos vienen bastante bien vamos a intentar venirnos para acá y me va a tocar grabar otro episodio pero bueno me quedan 9 minutos no sé cómo que cojones ah que se está cargando a los estos hostia los trolls colega coño que son dos serán hijos de puta vale parece ser que se están cargando ahora esperar un segundito se están cargando a estos tíos aquí amigos venid a la luz sanadora vale como da igual porque se están matando entre ellos yo lo que quiero hacer es pues digamos ah o sea cabrón pues esto esto se suponía que protegía eh a mi me han vendido la moto está la tía esta aquí vale que opción me ha pegado colega vale voy a irme para acá y voy a intentar a ver si le puedo quitar una cuenta ah que no tengo munición vale nada ahora vamos a ir que ya tengo lo de la furia que es bueno toma cabrón muere vale venga me voy a llevar la de Dios vale headshot joder la de flechas que le hemos tenido que meter a este cabrón vale pues nada vamos a seguir para allá si puedo dejarlo aquí lo dejaré por aquí pero no lo sé eh ah este cabrón que cabrón proceder reúne a tu equipo vamos proceder vale ahora ya puedo guardar bueno puedo ir no sé si he guardado yo creo que sí pero no lo tengo muy claro otra cinemática más por Dios además este tiene un arma vale no son zombies sino bueno zombies vale impacto potente vale lo hemos matado pues vaya mierda de tío ¿no? vale uno menos y ahora pues lo que vamos a hacer es pues tal que así los matamos y bueno pues seguimos nuestro camino maravilloso camino la verdad de este juego la verdad es que me está encantando o sea si a vosotros os está bien y darnos si a vosotros os está molando tanto como a mí la verdad es que os agradecería a los comentarios y tal porque tiene muy buena pinta ya ya sé que estás mal herido no es por decir nada pero que estés mal herido es en los vamos de los pocos problemas no vale si es que ya os digo mira es que tenemos tantas cosas que al final llega un momento en el que el que yo esté mal herido es la mierda o sea es lo lo más digamos menos importante vale venga vamos 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 venga tu puta cara colega me encanta vale perfecto sigamos 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 creo que ya no hay ninguno más perfecto llevamos la mitad de la vida un poquito más y tiene buena pinta aquí la verdad es que vamos a flipar en colores a ver que a mi tampoco me mola bien y debe de haber arquero uuuh y con escudo encima joder que puto troll y este tío no resistiré mucho más venga corre vale vale tenemos a este subnormal vamos tu cacas que eres un cacas joder que poca ataque brutal vamos tío desgraciado ahora que además estos son buenos bueno yo he dicho al principio estos son unos cacas no se que una mierda estos son más buenos pero bastante buenos aquí si necesitas curarte ven a mi no puedo aguantar más si hombre si puedes siempre se puede aguantar más esto como has suspendido o has sacado buena nota pero siempre sabes que siempre puedes hacer algo más sabes y eso a los que estudiáis os pasará la verdad es que no a mucha gente le pasará porque wow golfe final además ya le arranca la cabeza no se si no se que cojones vale pues bien me parece justo eh vale esperar un segundito que joder se acaba de apagar la lámpara y se acaba de encender en cuanto se iba a decir que iba a encender la luz vale perfecto pues creo que lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado y adiós no se Gracias.